Pasan los días, se tienta el tiempo Las cosas nacen, crecen y mueren Un día rajaste, no quise verte Tu vida es tuya, mía es mi suerte Y nadie sabe a dónde va, de dónde viene o a dónde está Vos me fallaste y me reviré Y ya he perdido hasta en mi lapé Basta, basta ya Pasan los días, se tienta el tiempo Las cosas nacen, crecen y mueren Un día rajaste, no quise verte Tu vida es tuya, mía es mi suerte Y nadie sabe a dónde va, de dónde viene o a dónde está Vos me fallaste y me reviré Y ya he perdido hasta en mi lapé Basta, 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 basta ¡Gracias!